en México. Es por esta razón que nos encontramos reunidos para arrancar la temporada comercial más alta del año. Desde la Cámara de Comercio de Puebla nos hemos planteado el propósito de promover la participación de los micro, pequeños y medianos empresarios que representan más del 95% del total de unidades en el Estado. A través de una campaña de consumo local, además de impulsar la actividad turística de Puebla, motivando la visita de los diferentes sitios culturales y de recreación con el propósito de reactivar los espacios públicos y disfrutar de esta ciudad. Es por ello que estamos reunidos en el centro comercial y turístico más grande de Puebla que arranca el Buen Fin, un espacio cercano a los ciudadanos. Este programa dejará una derrama económica de cerca de 8.500 millones de pesos en todo el Estado, con un incremento de ventas que podrían llegar hasta el 40% para algunos giros en comparación con temporadas comunes. En los establecimientos dedicados al comercio y a los servicios. En este sentido quiero resaltar que estamos rebasando las 8.000 empresas registradas de una forma formal en la plataforma de la Concanaco, pero sin duda prácticamente el 85% de las empresas de comercio, servicios y turismo participan en el Buen Fin. Las zonas, obviamente la que tiene mayor relevancia económica es la zona metropolitana, pero sin duda hay que recordar que el municipio de Tehuacán, de San Martín, Tezmelucán, de Atlixco, por mencionar algunos, pues también tienen una gran derrama económica.